Estaba enamorado En la vida se recuerdan amores verdaderos Que no funcionaban por causas de otro amor Y por dentro del alma se siente el dolor Cojan tiempo en la vida para gozar Qué lindo ves gozar la vida Sin amargo gas de los recuerdos de ayer Sabiendo que tú siempre me amarás Óyeme cosa buena sigue gozando en la vida Eso me ha pasado más de una vez El sentimiento del corazón hay que ponerle atención Porque ya tú sabes que son cosas de la vida Es lo que me ha pasado a mí Hay que gozar la vida mi gente 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 ¡Gracias por ver el día! Hay que gozar la vida mi gente Usando la vida yo me encontré Siempre pensando en ella y su lindo caminar Hay que gozar la vida mi gente Con sus ojitos color canela Ay, que mulata bella Y está buena pa' gozar Hay que gozar la vida mi gente Sus cosas en la vida más bicicleta Iré pa'lante y no te olvides de nuestro amor Hay que gozar la vida mi gente Gozando, gozando yo viviré Y por eso me enamoré Contigo gozar la vida Hay que gozar la vida mi gente 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 Gracias.